hola bienvenidos bueno esta vez le vamos a enseñar una técnica ninja vamos a utilizar bombas de humo para que cuando venga un atacante o varios atacantes explotamos la bomba de humo y nos podemos esconder así el atacante no explota la bomba de humo yo soy el que tiene que explotar la bomba de humo hacemos de nuevo? si hacemos de nuevo anda a ponerte la ropa ninja si la traje ropa anilla doctor tu anilla vos venís a atacarme de allá yo voy a explotar la bomba de humo y me voy a esconder si? atención te estoy viendo estas ahi no te tapa no tampoco te veo cierro los ojos ahora si eh ahora no te veo pará no te vayas que paso? ayúdame a bajar ahi esta si no te puede bajar el atacante te ayuda ajá bueno y ahora si yo voy a ser el atacante y Javier va a tener que tirar la bombita de humo si? me queda asi bueno ahí esta ahora si yo voy a ser el atacante y el se va a defender ya dame todo dame todo no 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 es asi no 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 tenes que hacer no 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 y cual era la idea? tenes que hacer una cortina de humo para que? para que no vea y ahora ves? no y entonces? no asi no hace el anillo el atacante viene corriendo vos ahi explotas la bombita y se hace una cortina de humo y aprovecha y te escondes te va a esconder no 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 yo pensé que la idea era que no vea no era asi ya esta ya esta ya esta lo hacemos de nuevo? si es pardal no 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 ahhh 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 pincha 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 ahhh 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 pincha bueno esto ha sido todo por hoy asi que si nos vienen a atacar bomba de humo que hace? no el que filma no gacha la camara subi 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 ahí va ahí desaparecimos n 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 Gracias por ver el video.